Atentos, tenemos en exclusiva la entrevista con Y. Betancourt, ya que ella es una de las mayores críticas al presunto fraude en las pasadas elecciones presidenciales. Ella cree que más de 3 millones de votos surgieron de la nada y que la mayoría del país también están convencidos de eso. Por favor, regálame tu comentario y vamos de una con lo que ella dijo. Aquí estamos con la doctora Ingrid Betancourt. Queremos hablar con ella. Doctora, usted se refirió a Itica con lo referente al tema de posible fraude electoral en cuanto a las votaciones de Cámara y Senado. Y no sé si presidencial quisiera escuchar su opinión al respecto. Bueno, nosotros tuvimos una participación en las elecciones y en el terreno con mucha gente. Y esto es información que nos han llegado a todo el país. Pudimos evidenciar con lo que los estilos electorales contabilizaban ya a nivel del escrutinio. No, se desapareció. Se había como si los votos, el número de votos quedaba el mismo, pero se iban para otro lado. Se iban. Hay una transhumancia electrónica de votos. Eso es muy, muy grave. Nosotros por eso estamos muy preocupados con todas las propuestas de esta reforma al código que de alguna manera quieren introducir voto electrónico, mixo, etc. Porque mientras que nosotros no tengamos un aparato instantáneo que nos dé garantías de veracidad electoral, nosotros no podemos jugarle a no tener rastro. Es que en lo electrónico es muy fácil pervertir los resultados, cambiarlos, simplemente meter una tecla y no hay rastro. Entonces, estamos muy preocupados. ¿Qué opinan con lo referente a las listas cerradas que se está debatiendo en el Congreso? Nosotros, pues en realidad pensamos que las listas cerradas han sido una opción. No estamos fundamentalmente en contra de las listas cerradas. De hecho, muchos años nosotros propusimos las listas cerradas. Es una manera de consolidar los partidos, es una manera de evitar la operación, digamos, avispa en el cual cada gamonada trae sus votos. Pero tiene como, digamos, contrapeso, o por lo menos es algo que me preocupa, es que le da a los partidos. Si el partido no es un partido democrático que permite que sus miembros, que sus afiliados, entren a participar en la conformación de las listas, volvemos al polígrafo y, es decir, se hacen las listas en función del querer de una cúpula de los partidos. Entonces, mi recomendación sería mantener la lista preferente y la lista abierta. Y poco a poco, me imagino que si vamos madurando a nivel democrático, podremos tener unas listas preferentes, porque yo creo que estamos todavía muy biches en Colombia para tener solo listas preferentes. ¿Y tú dime qué opinas?